Familia, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Ahí Caps con Dani, estamos Parlecaño, un nuevo episodio de la Athletic Newham En el día de hoy, vamos a preparar la nueva temporada, terminamos de cerrar los fichajes de mercado Y nos vamos con las tácticas que hoy se vienen cositas, que di Señores, he ideado tres formaciones, que no una ni dos, sino tres Son tres tácticas meta, que creo que son las que pueden funcionar mejor para con el punto en el que estamos ahora Si queréis buscarlas, pues bueno, tenéis aquí los nombres, ¿vale? De las propias tácticas Por FM Arena podéis echarle un ojo Y si alguien no sabe dónde está FM Arena y tal, pues que se busque por mis canales Vídeos que subí hablando de tácticas meta Sin ir más lejos, pues lo dicho, son tres tácticas que creo que pueden funcionar para con el estilo que tengo Ya, digamos, implementado de equipo, para con los jugadores que llevamos Y en definitiva, un poquito para lo que yo creo que se busca en esta competición Así que vamos a ir tanteando un poco En principio, esta es la que de inicio queda como la principal Pero yo diría que al equipo no le ha faltado tanto control del balón No le ha faltado tampoco llegada, lo que sí que le ha faltado es defensa, ¿no? Así que creo que va a ser esta la que fijemos como principal a partir de ahora Que tiene un medio centro de apoyo, dos centros de ampistas de apoyo Y luego delanteros interiores de ataque, un delantero avanzado arriba ¿De acuerdo? Esto va a generar que Walker rote, no, Gordon rote ¿Vale? Iremos con Josh Walker como titular seguramente ¿Vale? La otra opción también podría ser meter por ahí a Shola Lo que pasa es que ya os digo, Shola, no sé yo, ¿eh? Depresionante defensivo es su rol principal Aunque habrá que meterle... Bueno, tiene remate 9, Shola, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que me lo esperaba un pelín peor, sinceramente, ¿eh? Veremos, o sea, a mí la verdad que el delantero presionante En ataque me gusta mucho Pero soy consciente que el delantero avanzado va muy bien, ¿vale? Evidentemente a Walker no le pondría ¿Dónde está Walker? Perdón, Gordon Pues Gordon para delantero avanzado no tiene nivel Walker de velocidad y tal, no a mal Y Shola, pues sí que es cierto que tendría que mejorar ahí bastante, ¿no? Entonces, bueno, a ver un poquito cómo lo planteamos Cómo se organiza, evidentemente, Shola si juega mejorará A mí, ya os digo, el rol de delantero presionante de ataque me tira mucho Pero bueno, quiero respetar, por así decirlo, un poco el estilo como tal Y ya veremos, ¿vale? Y ya veremos Aquí tenemos delanteros avanzados y aquí también Pues eso es que al final es el rol, por así decirlo, que se mantiene en las tres, ¿vale? Quiero intentar, pues, tratar de llevar roles lo más parecidos posibles Es cierto, vamos con centrales con toque, ¿vale? Pero bueno, como digo, creo que puede llegar a funcionar Así que vamos a plantear un poquito el once La idea sería, pues probablemente, no fichar más delanteros Tendríamos por aquí a Liz Weaver este Creo que me lo voy a bajar, pues tenemos a Walker, tenemos a Gordon y tenemos al propio Shola Así que yo creo que con tres, en principio, vamos bien Así que tanto Declan Wright, que Declan Wright en principio le acaba el contrato Así que me lo voy a llevar directamente para el sub-23 Como Liz Weaver no van a entrar en dinámica Además que este tío es malísimo, remate tres, por Dios, no lo quiero ni ver, ¿eh? Por suerte podemos ir ya sin esa parte de trabajo Y como digo, en el caso de la media punta, pues subiría alguno de los que tengo por ahí Que no es problema, ¿no? Sería, por así decirlo, la táctica menos empleada, yo creo Pero yo probablemente llevaría a cabo los partidos de finales Que creo que es la más consistente Así que vamos a darle una vuelta de hoja al temario Quedaría por ahí por fichar un centro a lo mejor, un medio centro y a lo mejor algo más Vamos a darle ahí la vueltecilla y a ver cómo lo organizamos Se vino, primera pieza, ¿no? En el episodio de hoy de fichajes Traemos a este tío, ya lo tenían ojeado por el foco a nuestros ojeadores Consistente y brutal grandes partidos Y la verdad que de números, entradas un poco justos Pero es que es lo que hay, tío, la categoría es la que tiene, ¿no? No tiene buena agresividad, pero bueno, ya somos agresivos como tal por sí Tiene buena velocidad, eso me gusta, la fuerza ajustido Pero bueno, es que es lo que hay, no va a ser perfecto ni mucho menos Y la verdad que en pros y contras me gusta bastante Así que es una buena incorporación Eso sí, se ha llevado una buena pasta a nivel salarial Lo que creo que nos deja un poco tibios Correcto Vamos a ver los siguientes fichajes porque peligran Igual a lo mejor de los dos que había en Pente Que son un extremo por la banda izquierda y un medio centro Igual uno de los dos se queda en Narnia, ¿eh? Bueno, seguimos mejorando el prestigio del Newham Tampoco era muy complicado porque la verdad que Pues ahí veis la reputación desconocida O sea que bueno, pero oye Vamos para arriba, poquito a poco Tío, me tienen mareado las retiradas y las no retiradas Archer se va a pirar en breve Pero Walter al final se queda Yo estoy flipando, ¿eh? Bueno, pues Walter le meto por Dyer Y por Calum meto por aquí a Dyer Que yo prefiero, ¿eh? Que se quedase Pero como decía que se iba a retirar Le aplicamos al final lo del tema de la renovación Y se ha quedado, pues mira Mejor una cosa menos para el tema de los extremos Que estamos buscando uno Pues ya no hace falta Vale, sorteo de la Extra Primary Round Hacia la FA Cup Sorteamos todos los equipos Y nos tocaría jugar contra el... Shellthorn Sports Ojo, ¿eh? De la CCPS O sea, está un equipo desconocido 14.000 de valor Bueno, más o menos donde estamos nosotros Pero como veis están por debajo nuestra Bueno, es partido en casa Ni tan mal Bueno, gente Filmamos a Luke Eiffel Luke Eiffel Es malísimo Pero será nuestro malísimo No disfruta de nada De la vida Y por supuesto Lo único que quiere hacer Es tirarse en el sofá Y si le dices de fútbol Se pone a llorar Pero le queremos Y viene para, pues Estar sentadito en el banco Como Luka Modric Pero cobrando menos Ojo, Xolaga va a ser el segundo capitán A partir de ahora, ¿eh? Le he puesto instrucciones Por cierto Ahí lo veis Hemos quitado de aquí No sé el que estaba Ryan creo que era malísimo He puesto la opción de que cuando meta Xolaga En todas las tácticas Él se quede como delantero Presionante de ataque Que al final es la mejor combinación posible Porque Xolaga no es un buen delantero avanzado Y creo que de presionante de ataque Lo puede hacer bien saliendo en las segundas partes Así que puede estar guay Y si algún partido tiene que jugar titular Pues lo hará O pondré a Protik Ya veremos Pero creo que es lo que mejor le va a ir Toca meter primas Año más en el que no podemos Pues afrontar pagos altos de primas Así que bueno Es lo que hay Vamos a ver si solo podemos paliar este año Con las modificaciones tácticas Temos partido gente de la clasificación para Uy que es lo que he hecho Esto va aquí ¿no? Ahí está Para la FA Cup Que voy a simular ¿vale? Este año me centro en la liga Si pasamos bien Y si no Pues también Así que Le voy a ir con este estilo En realidad le voy a ir con un estilo más de De control Voy a ir más con este La movida está ¿Quién jugaría aquí ahora? Danny Dyer podría jugar ahí Vale Me parece interesante Pero claro Espérate que se lía Este por este Y Vuelvo a ponerlo aquí Porque no he cambiado Solo para Este partido Ahora Y ahora Danny Dyer le coloco por aquí Y vamos a darle Que creo que con este estilo Iremos mejor Voy a darme más gente Voy a llevarme pues A Jake Gordon Y a Chapman Y yo creo que tenemos ya El banquillo perfecto A ver que tal Como digo con la nueva dinámica De ir variando tácticas y tal En función del rival Y demás Donde la primera Bien Cuatro goles de Josh Walker Volando mi compadre Tenemos sorteo de la siguiente ronda Y nos toca Jugar contra Vamos a buscarlo A ver Fuera de casa Bueno es la parte mala Contra el Croydon Que este sí que está cerca nuestra ¿No? A lo mejor Tiene menos valor Pero este creo que está A ver Más cerca nuestra me parece Sí está justo en la otra Ah no está por encima nuestra ¿No? Nosotros estamos aquí ¿No? Justo Es un equipo que está por encima me parece Pero que tiene menos nivel Bueno Ok Es partido fuera de su casa O sea fuera de casa En su casa Veremos Jo ¿Qué es esto? Los equipos descendidos No verán por tanto ningún cambio Ha anunciado un nuevo acuerdo Por cuatro años Por los derechos O sea ¿Tenemos menos pasta que antes o algo? ¿O cómo? Total de la temporada pasada Menos 89 Total de esta menos 89 O sea que sale a deber ¿No? Estupendo la verdad Vamos a ver qué tal El debut en la liga Piener partido Cuento para simular Va a entrar por ahí Luke Me llevo a Marco Protic aquí ¿Estás tonto? Que no Voy a llevarme a Michael Ryan Vale ¿Cómo le vamos a jugar al Wolfram? Pues Creo que es un equipo bastante débil Jugamos en casa Yo creo que le iría con este estilo otra vez ¿Eh? Entonces Eiffel se me cae por Danny Dyer Y vamos a darle a ver qué tal A ver si acierto Vamos a ver este partido cómo va Otra vez con la 4-2-3-1 Y le metemos un 4-2 Vale gente Segunda ronda del clasificatorio para la FIK Hemos rotado a alguno que venía un poquito lastimado Barra cansado Hemos puesto un estilo de la 4-3-3 Más de contención Y Le ganamos Chava Vamos a ver lo del tema de la pre... Bueno es que todavía no ha terminado el mercado Vamos a esperar Bueno en realidad aquí no hay como tal mercado ¿No? Va a ir siempre variando Venga vale Miramos ya Y nos quitamos de enmedia el texto ¿No? Previa pues nos ponen otra vez muy muy abajo Creo que por el estilo ¿No? En la temporada pasada no ha cambiado mucho la cosa En jugadores destacados Tenemos a Edgis Y a Kyle El central que hemos fichado nuevo este año Rival Tenemos ya el El Tumbridge Walls Tumbridge Walls Tumbridge Walls Que tiene mejor valor que nosotros Un estadio bastante bastante jocoso Y a nivel de situación Pues yo no sé esto donde está Pero me parece que está por debajo nuestra ¿No? ¿O no? Tío es que aquí salen 200.000 ligas Yo creo que está por debajo nuestra esa peña ¿Eh? No lo sé ¿Eh? Pero me sorprendería igual Porque parece que tiene un buen valor de equipo Igual por las instalaciones también Que eso cuenta ¿Eh? Primera ronda Clasificación de la Isuzu FA Trophy Vamos a ver que se nos viene por aquí Nos tocaría contra el Witch Table Town Que creo yo que está en nuestra propia liga Ah no está en la South Y bueno ahí veis un poquito el valor ¿Eh? Parece buen equipo Van décimo ahora mismo Pero uff Estadio de 4.000 personas chaval Cuidado ¿Eh? Y señores vamos a jugar finalmente El partido del Bricklin City Regen Ya os digo Me centro en jugar partidos de liga La copa pues hasta donde lleguemos bien Y ya estaría Voy a intentar ir a por el partido de oro Que se podría simular y ganar Pero que estaría ahí más complicadillo Que creo que es este Y vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Porque también jugando Tampoco te aseguran nada ¿No? Pero bueno vamos a ver un poquito Como va la historia Vamos a aprovechar por aquí Para advertir a aquellos que Están bajos de forma por ahí Parece que todavía no puedo ¿No? Por el tema de que no se han jugado Su fin de partidos No, no puedo ¿Cómo le vamos a ir a esta gente? Pues yo creo que con este estilo ¿Eh? Yo creo que vamos a irle con el Con la lática digamos Que tenemos como principal Así que vamos a darle con todo Y a ver que tal Ese encuentro contra el El Regent Vamos a por ello gente A ver les duro E intentar sacar victoria Ahí es un poquito el plan del rival Que la verdad que bueno Uno de creo que el Swindon Del Charlton Pero poquita cosa ¿No? Animamos Y vamos a por ello Aquí contra el North Road Lamento vamos muy bien Estamos segundos en la tabla Solo victorias por ahora Ni siquiera un empate Así que oye Por ahora no podemos quejarnos En absoluto Edgy Lucas Ahí la mueve el lateral Que juega hacia Emobon La puede pegar La filtra para Walker Remate y gol legal Vámonos Dios que lleva ya Once goles En lo que va de temporada Que llevamos un mes Esto no tiene sentido La verdad Me comentan que cumple Lo del tema del bote De hacer 35 más Yo creo que llega Figueira Ahí está McDonald's Este con Zack Ahora es cuando se lesiona Doce meses Joel Manning Y vuestro gozo En un pozo Slim Ahí la mueve Matthew Abre la derecha Para Edgy Lucas Edgy por dentro Para Matthew Slim de nuevo Este en corto Hacia Atkinson Remata de su casa Y la da a la escuadra Chaval Vaya tirito Y que grande Cae el que Lo hemos fichado Y viene ya con su carita Y todo Que va a tener 24 años En verdad este tío O sea Súper jovencillo Sorprende En divisiones bajas No suele haber jugares Con foto tan jóvenes ¿No? Ligi Los hay pero pocos La verdad Los que tienen a lo mejor Mucho pedir Y digamos ¿No? Son los que no podemos Fichar a otros nunca Jenkins para Fortuna Ahí está la bola arriba Bien Williams cortando El balón que le va a ir a Huard Huard la aguanta Y la cambia de lado Pelotazo hacia Wynn Ahí llega el 2 Con opción de centro Rasita para Newell Y gol del Vriglin Seed Reign Vamos a intentar Animarles Podría haberles elogiado Con el gol que metimos Pero bueno Está jugando muy bien Joss También Emobon Eso es bueno Si tengo más siete Está sacando ahí Lateral izquierdo Es el que creo que dio El pase de gol Lige al segundo palo Durrín la cambia de lado Esa jugada se pierde Se ha venido un poco arriba Estamos dominando la posesión Estamos tirando lo mismo Y con mejor Con mejor Ex-G O sea que bueno Vamos a ver Cómo continúa la historia ¿No? Baker en corto Hacia Wynn Recibe Ounou Algo así se llamaba Atkinson para Figueira Remate abajo Y gol Vamos Ahí está mi hombre El de la telenovela De este verano Walter que Se pensaba retirar Igual que Alex Archer Nuestro ex-portero Ya no Pues ya se retiró Pero al final Walter Lo pensó dos veces Y dijo Igual me he quedado De tono irónico Como diciendo Vamos volando No lo sé Emobón que la gana Ahí la juega Hacia McDonnell De nuevo otra vez Emobón Podría ser Podría ser A lo mejor tono irónico Porque la verdad Que estamos dominando Es Walter el que viene A recibir Y se abre la banda izquierda Y os atrás Para Figueira Figueira Que la juega Hacia Atkinson Remate arriba Vale 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 Elogiamos ahora Vamos 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 Muy bien el equipo Esta temporada Ilusión al proyecto Chicos Figueira Que la pone El segundo palo Al salto La Saga Fortune Es cuero que Le va a ir a Hubert A ver contra golpe Para los locales Hubert la aguanta A la izquierda La jugada que continúa Jue hacia Darling Este busca la espalda Bien ahí Edgy que la corta La prolonga McDonnell La va a ganar Ligi para Jenkins Banda derecha Llega Baker Centro al otro lado Para Gordon Vaya control de Gordon Con el pecho chaval Que locura eh Bueno está el partido Equilibrado eh Como se esperaba Un partido difícil A la par que bonito También ¿No? Toca animar Y a seguir ¿No? Yo creo que Estamos haciéndolo bien Pero cuesta igual ¿No? Win para Ogunoguo Ogunoguo creo que se llamaba ¿No? Es que no me da tiempo Ni leerle Creo que sí ¿Eh? Emobon Que saca la tetita Y se la cede a Joel Meining Grande mi hombre Emobon ¿Eh? Prefbanquista Es chiquitito Joel Meining Ahí la saca Hacia McDonnell McDonnell para Zach El ex Bueno el sigue siendo el capitán Es verdad Figueira con Slim Otra vez para Zach Figueira hacia Atkinson Recibe Slim Puedo a la derecha Hacia Anderson Baró Ya la mueve Edgy Lucas Aguanta el 2 Edgy Lucas para Slim Recibe Walker Walker que la cede Hacia Atkinson La tiene Figueira Al tiro Se marca el pinball Ahí está Walker Figueira Increíble La jugada ¿No? Como consiguió calibrar Ese disparo Para que rebotara Justamente En el lateral Del tobillo Del defensor Que le viene a tapar Y ese balón Acabara entrando Como él pensaba ¿No? Que acabaría entrando Pues ahí está El 2-3 Descanso por ahora Vamos a decirles Que estoy encantado Que sigan así Le motivamos a los chavales Y vamos a irnos A la segunda parte A ver cómo continúa La historia De momento Tres amarillas En mogón que está Cansadillo El resto más o menos Aguanta Probablemente sea en cambio ¿No? Zaca atrás Hacia Williams Recibe Slim Esta a la derecha Para Edgy Lucas Por dentro Baró La filtra Walker Remate Fuera La tuba y Walker Estuvo muy cerca 10 tiros a 4 Por ahora Estamos yendo muy muy bien Estamos yendo muy muy bien Chavales Igualados por cierto Contra el hashtag United Que yo creo que Ese era el partido que dije De jugar Pero me parece Que me la han cambiado De fecha Y por eso al final No fue Porque juraría Que fue el que dije Este creo que es el que Hay que jugar Al final mira No me equivoqué Porque van los tíos líderes ¿Cómo están los tíos? Ahí está William Para Emobon Filtra a mi hombre El del pinball Figueira Se va de todos La pone a Walker Madre mía Quiero jugar ¿No? Pero Dale Gary ¿Qué dice? Gary Muchísimas gracias Hombre Por ese pedazo De esos 3 meses Y ese mes Se siguió suporteando Las gorras Increíble Muchas muchas gracias loco Bueno yo Yo intento hacer Lo mejor que pueda Al menos yo ¿No? De lo que puedo hacer yo Lo que puedo ofrecer Intento ahí Darle ahí Siempre La máxima ganas posible No sé si será el mejor Pero yo intento Ser mi mejor versión Jerry Muchas muchas gracias Tío De verdad Se haces un montón ¿Eh? Gracias por ese pedazo De esos 3 meses Tío Vale a ver Zack por Sí Zack igual que Mike Sí Pues está jugando un poquito mejor Que entre por ahí Luke Le cambio por atrás A Mike Y creo que se me queda así mejor ¿No? Sí Queda guay Vamos a Luke Eiffel Luke Eiffel Pues Walter 9'6 ¿Eh? Ni tan mal tú ¿Eh? Ni tan mal Ahí está Williams Que la pone arriba Buscando Atkinson De cabeza Lo gana Lawlor No vayas de humilde Busi Te me callas ya Te me calmas un poquito ¿Eh? Lawlor es largo Pelotazo arriba Williams la baja Ogunonwo O así era De verdad Me está entrando Una embolia Cada vez ahí En la cabeza Cada vez que la toca El portero El tío ese ¿Ves? No sé Ni lo que digo ya ¿Eh? McDonald Pierdo Pierdo vista Cada vez que intento Leer el nombre Del tío ese McDonald Con Eiffel Ahí está Vanora Recibe Vanora Ataca el zurdo Más de Vanora Centrito Raso Walker Vamos 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 Que va Busi Hombre Que va Yo intento Como digo Hacer lo mejor Lo puedo Y ya está Si a veces Pues no puedo Darle más caña Porque estoy un poquito Ronco y tal Pues Intento ahí Suavizar un poquito Y si veo que Pues no Me trago un poquillo Pues pido disculpas Ya estaría Si no tengo capacidad Para saber Cuáles son todos los acentos De todos los jugadores Pues oye Me lo invento Y ya está Hombre Pero ganas le pongo Al menos Mito 78 Ahí está Ligi Al centrito Con pierna izquierda Al primero Bien ahí Luis Swilly Baker de nuevo Rasa para Ligi Centro a la olla McDonald Corner Esto está cerrado ya Chavales Esto está ya Terminado Hombre Por Dios Voy a poner De hecho equilibrado Ya está No toco nada más Bajamos mentalidad Para que no Se revienten tanto Y a ver si nos lo meten El tercero Porque estoy viendo Que este paso Nos entra Nos meten todo el canguelo Para el final del partido Walker que combina Hacia Baró Ahora capitán Walker para Figueira Juega a la izquierda Hacia Y ahí a Vanora Uno de los que lleva Desde que comenzamos En la partida Aunque el único titular Desde que empezamos Realmente es Anderson Baró Ahí está Vanora A la izquierda Penetra otra vez El zurdo Remate Que ahora saca Figueira arriba Vamos, vamos Vamos bien La verdad Voy a Iba a logiarle Pero espérate Que tenemos otra Tío Por la izquierda Combina a Vanora Cambia el ritmo De nuevo otra vez Joder, cómo va el zurdo Entra con ganas Ahí va el centro Que el laulor Bloca fácilmente Portero del Bricklin's League Legend Pelotada arriba La gana Howard Se viene Se viene Se viene Venga, vamos Chicos Va Un poco de calma ¿No? Por Dios Esto que es lo que es Un partido de tenis ¿O qué, tío? Bueno, reaccionan Más o menos Ahí a la charlita Luke Eiffel Se me raya Claro, ha entrado Hace un cuarto hora Pero el resto Más o menos bien Mira a Vanora Cómo te la gana ¿Eh? Ah, qué jugador Eiffel adelanta Ese balón a Baroque Puede tener El gol definitivo Y ahí está El 2-5 Loco Bastante volandos ¿No? Me comentan ¿No? Bastante volandos ¿No? 9,7 Le ha dado un 0,1 Por el pase Increíble La verdad Walker Casi a puntito Del 10 Y sigue el partido ¿Pero qué es este partido, tío? La virgen Vámonos ya ¿No? Chavales Ya está ¿No? Se acabó 8 goles en un partido Pero bueno 3,58 de XI Chaval Y mira la de veces Que hemos tirado Me gusta, tío Partido Muy emotivo Y nos vamos Para casa No creo que líderes ¿No? Vamos a verlo Pero bueno Estaremos ahí ¡Líderes! Let's fucking go ¿Cómo es esto posible? O sea ¿Cómo puede ser Que no acabemos El mes de agosto Y mi colega Walker Lleve ya 15 goles? ¿Qué magia negra Es esta, tío? Increíble, ¿no? Se viene partido Bastante interesante El siguiente es dentro De cuatro días Debería rotar Tampoco están tan quemados Puedo meter más gente Supongo, ¿no? Vamos a meter a Callum Y vamos a meter a Tío, pues no sé A Jake Gordon Vale No, pero no lo metas así Caps, hijo Qué coraje me da Cuando no se me aplica Lo de solo para este partido Vale Y el otro era Callum Vale, pues vamos a irles Así, yo creo Este rival Creo que era Que tenía Buen valor Pero por instalaciones Me parece, ¿no? Primera ronda De la De la Emilia Tesefica Pero eliminatoria Es esta, creo, ¿no? ¿O qué es esto, tío? Estoy un poco perdido Partido en casa Eso sí Vamos con el estilo Este año principal Más tirando a defensivo Porque no me fío un pelo Y a ver qué sale, gente Se lo están pensando, ¿eh? Y es raro, ¿eh? Bueno, no suelen tardar tanto, tío ¡Vamos! Tío, lo de Walker No tiene sentido, de verdad Lo de Walker No No se explica, ¿eh? Llegará el momento En el que Walker De pronto desaparezca Porque dirá Mira, ya estoy aburrido De montar el carro este Con lo malos que sois Pero por ahora ni tan mal Vale, estamos ya En la segunda ronda Creo que quedan tres más, ¿no? O sea, claro Esta y otras dos más Si pasamos esta que nos viene ahora Para ir ya a la primera oficial De la FC Cup como tal, ¿no? Es que no vean lo que hay que jugar, macho Para poder llegar ahí, ¿eh? Vale, nos toca el Mainstone United Que esta gente creo que tiene pinta De estar más arriba, ¿no? Un valor de mierda ¿Esto qué es? ¿Un millón? No, no Es que el Mainstone es gordo Wow Está en... Está en... Está... Claro, es que esta gente Me suena, claro De que algún año Lo hemos visto En partida de base a Torreal En sexta división El Mainstone es fuerte, ¿eh? Ha descendido a séptima ahora Pero es gordo, ¿eh? Uf, este partido, chaval Mira, tienen aquí Hasta un edificio y todo Increíble Primera ronda de la Isuzu Efe Trophy La segunda copa Que más pasta nos puede dar Partido fuera de casa Contra un equipo Que está en nuestra misma liga Pero en el otro hemisferio A ver qué sale de aquí, ¿eh? Which table town Está ahí de 4.000 personas, ¿eh? Parece una plaza de toros Con las vallas estas Pero no, es un estadio de fútbol ¡Eh! ¡Ganamos! Escúchame, ¿eh? Imparable Si tú ya silencio Sorteo la segunda ronda De la Isuzu Isuzu Efe Trophy Nos toca el Epsom Hebel Epsom Hebel En casa, eso sí Es importante, ¿vale? Bobby Zamora Es el entrenador Un valor bastante de mierda No tienen foto O sea que Parece que todo bien, ¿no? Todo buenas noticias Y están un poquito Pues oye Jodidillos Como a nosotros nos gusta, ¿no? Gente Vamos a darle al partido de este mes Toca Efe y Cap Es que Tío, teniendo en cuenta El rival que nos ha salido Que era un mítico, ¿no? De la época del KID Y otros tantos equipos Que hemos jugado En la base de datos oficial Del juego Y que en este caso Al tener más ligas Podemos verle todavía Y podemos jugar contra ellos Y no tienen mal equipo Porque no se le llena Esto de grises y tal Por estar una liga no jugable En este caso, gracias al parche Pues se puede Es un partido muy difícil Pero lo jugamos en casa, tío Y yo creo que El furbo nos la debe Así que vamos a ver qué tal Eso sí Va a haber cambio Que luego viene partido importante De liga Y lo importante Es lo importante Que es la liga Así que iremos Pero con lo que se pueda Básicamente, ¿eh? Hacer Con lo que se pueda también Dani por aquí Me llevará Calum Vale Figueira tampoco está Buah Está la cosa un poco Complicada, ¿eh? La verdad Vamos a meter a Tim Por aquí también Emobon Lo voy a enviar por Parkin Y me puede llevar A Gordon Me puede llevar A Ryan Y ya está Puede llevar siete, ¿no? Vale, vamos a ir con el estilo Digamos Más de control Que es esta 4-3-3 Y a ver qué tal, gente Estilo ofensivo Sí Nosotros A morir con las Botas puestas Así que Vamos a darle con todo Y a ver qué tal Familia Contra un Mainstone Que pues evidentemente No será con lo que empezó Pero que seguro Tiene mucho mejor equipo Que el nuestro, ¿no? Y bueno Las instalaciones Que ya nos gustaría Tener la mitad De lo que tienen ellos, ¿no? Zaque la mueve Ahí está jugando para Dani Daier Recibe Vanora Que la centra la olla Al salto La saca Conway El cuero que le va a Vanora Atrás con Daier El golito De Daier Ahí está, ¿eh? Primero que se vino Desde 25 metros Ahí está Dani Pues oye, muy bien, ¿no? Muy bien, la verdad Vamos a bloquear a los chavales Facilito, ¿no? La primera y para adentro A la mierda el Mainstone Ahora perderemos Contra el Hashtag Que venimos de hecho De empatar En el anterior partido de Liga Era un partido difícil Pero bueno Se hizo lo que se pueda Al menos no se perdió Ese sacó un punto Pero de momento Pues eso Cero derrotas En lo que va de competición Solo un empate Y todo lo demás Victorias en partidos oficiales En lo que va de temporada O sea que la verdad Que muy, 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 muy bien El Mainstone Que puede a lo mejor Acabar de descender Y pese que a lo mejor Pues no le ha ido mal En la Copa hasta ahora Quién sabe Igual tampoco viene muy bien Anímicamente, ¿no? Nosotros a lo nuestro A jugar a nuestro fútbol Y ya estaría Cuando Zach la pone arriba Buscando a Dani Conway corta El cuero que le va A Luis S. Willy Estamos jugando Con bastantes suplentes también, ¿eh? Robinson con Taylor Taylor atrás para Conway Porque ya os digo Me apetece jugar este partido Pero Igualmente dejando A los que están muy cansados Para la liga Que es lo más importante Ya sabemos, ¿eh? Porque ya toca el ascenso La verdad, ¿eh? Ya va un poco tarde, ¿no? Weir Ahí la juega hacia Robinson Aguanta y juega Hacia Macy Este con Sally Envío largo Para una Nibi Que recibe La puede cruzar Y Meirin Le niega el golito Qué bueno, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Vámonos Ahí está Cunningham La tiene ahí El Mainstone Centro al primero La saca Atkinson Balón que le va Sally Sally para Cunningham De nuevo Luis le presiona Habido fuera de juego Parece, ¿no? Vamos ahí, ni tan mal ¿Qué pasa ahí, JQ? Muy buenas Bienvenido Es el tío Ahí está Expo Que la pone el segundo palo Robinson Arriba Vamos, vamos, vamos Estamos bien, ¿eh? Por ahora Me gusta Me gusta lo que veo, ¿eh? 1-0 Cómodo Disparando más Cuidado con el Mainstone Que evidentemente es Muy fuerte Y si tienen dos Seguro que una de ellas Sacaba en gol Pero bueno Por ahora es solo un tiro a portería Así que bueno Hay que seguir así Aunque su exil es mejor que el nuestro A ver la segunda parte Que pinta un poquito más complicada Seguro, ¿no? Saque esquina La primera destacada La segunda parte Para el Newham Ahí están los locales Sling al segundo palo Dyer Y pa' adentro Dani Dyer lo hizo Ahí está, ¿eh? 2-0, chaval Al Mainstone Esta no me la esperaba, ¿eh? A sacar billetitos Ojo, cuidado, ¿eh? Estaría brutal Ascender a séptima Con la economía saldada, ¿eh? Sería una maravilla Por aquí todo bastante bien Tenemos otro córner Ni tan mal, ¿eh? Atkinson con ella El 7 Que la juega en corto Para Chapman Recibe nuevo Atkinson Ahí está el 7 Avanzando Remate que se le va Al travesaño Bueno, estamos ahí Estamos ahí No pinta mal Vamos a hacer por aquí Algún cambio Vale Tengo a este tío Reventado Vamos a meter por ahí Alí Voy a meter a uno De los centrodampistas, tío Vamos a sacar a Zach por Claro, es que Zach Lo tengo que cambiar por Sling Pero como está más motivado El otro Vamos a hacerlo así Y Chapman Me da igual que reserva Dani Dyer Me gustaría cambiar La verdad Así que creo que va a ser El cambio en realidad Por el resto son suplentes Sí, vamos a Y además Está jugando Walker no se cansa, tío Walker lo juega todo Y siempre está el tío en fire, ¿eh? Walker creo que es Ha hecho algún pacto Con el demonio o algo No lo sé Con el demonio El diablo Lo que sea, ¿no? Chapman para mi hombre El Crestas Ahí está Tim Que le recibió una oferta, ¿eh? En verano Pero que dijimos que no Que se quedaba ahí Limpiando el banco Ahora la manda A limpiar también la escuadra Y el remate se le va arriba Al último que lo hizo Voy a meter equilibrado ya Estamos ahí en el 80 Y voy a pedirles un poquito de calma No me gusta bajar el ritmo, tío Y perder el tiempo y tal Porque es como, no sé Regarrar la pelota al rival Y te puedo hacer un gol tonto Y luego meterte otra más tarde Esto no debería ser penalti Ha sido fuera, ¿eh? Pero bueno, no hay bar Y ojito porque el mainstone Con esta La puede hacer Y ya en el 88 Metiéndonos el gol Que nos va a meter seguro Pues ahora sí Que voy a perder el tiempo Siempre hay excepciones En full manager Nunca digan nunca, ¿no? Por eso Cuando me preguntan Muchas veces Oye, Gaps ¿Cómo haces tal cosa? Casi siempre la respuesta es Pues depende Bueno, pues aplicamos ahí Los cambios Dejan cuatro añadido El mainstone Que aún quiere decir algo Antes de que concluya esto Pero parece que no le va a dar tiempo Porque, señores Nos vamos A la segunda ronda Clasificatoria Muy buen partido, la verdad Y ojalá el siguiente Sea un poquito más debilucho, ¿eh? Porque, uff No veas el mainstone Era equipo muy gordo ¡Tú! Que hemos pillado una pasta, ¿no? 10.000 de recaudación de taquilla, ¿eh? Vale, estamos saldando la economía A ver lo que aguantamos, chicos Hay que seguir ahí la pelea Pero lo veremos ya En el siguiente episodio Porque hoy Podemos decir que nos vamos Líderes En nuestra Pues no Nos ha callado la boca ahí el hashtag Que lleva un partido de más La madre que los parió Pero bueno Si ganamos ese partido Estaríamos líderes Con a Walker Pichichi Con 17 dianas en total Que es una locura Que entiendo que aquí También tienen en cuenta entonces Los partidos amistosos No, serán las copas, ¿no? Claro, las copas y la liga Exacto Bueno, con un pleno de victorias Y un amistoso O sea, es una locura esto, ¿eh? Es una locura La ranca es muy buena, la verdad Es lo que yo necesitaba también Porque el episodio pasado Fue bastante duro, la verdad Los de YouTube igual No os disteis tanta cuenta Pero los que estuvisteis aquí En el directo animando Se sufrió En cualquier caso Está todo perfecto La verdad que ya veis Los cambios que hemos hecho En realidad solo hemos fichado Un portero reserva Que ojalá no tenga que jugar En toda la temporada Un central que es titular Y que la verdad Que se nota el nivel Un suplente en el centro del campo Para rotar En zona de centroambista Apoyo y medio centro Ahí con otro Que otro cambio Y ya está, tío No ha habido nada más O sea Tres fichajes Y solo uno de ellos titular Y el equipo Nada que ver Entiendo que en gran medida Es por las gestiones estáticas Que estamos llevando a cabo Que yo creo que es la clave Al final siempre la ha sido, ¿no? No llevar siempre un solo formato Yo creo que puedes hacer más daño Con el dibujo Que incluso hasta Con las propias instrucciones generales E individuales En según qué partido Donde muchas veces En comentarios me dejasteis El otro día Un comentario que decía algo así Me gusta mucho Fútbol manager Pero no me gusta La sensación de que Hay veces que voy a un partido Y el rival me revienta Y no puedo hacer nada Para solucionarlo Y yo ahí añadiría Y a mí me pasa encima Que a veces Yo estoy reventando Y me pasa lo contrario Que la segunda parte En la CPU cambia Y me acaba Empatando el partido Incluso ganando, ¿no? Que eso ha pasado muchas veces aquí Lo hemos visto en directo, ¿no? Pero bueno Con esta manera De un poco de enfocar Yo en los partidos Creo que como digo Con el dibujo Puedes hacer bastante más Que con las propias instrucciones Que al final Son muy parecidas todas ellas Pero muchas veces El dibujo pues no lo No lo modificamos Y creo que puede ser Esa clave En muchos partidos, ¿no? Así que bueno, gente Seguimos, como digo En el siguiente episodio Like, comentarios Y me insta también X Y nos vemos la próxima, chavales ¡Chao!